Hola, ¿qué tal amigos? Pues ahora estamos con una de las chicas que participó, que está participando sobre todo. Ella es Sarai. Sarai, ¿cómo estás? Hola, pues la verdad estoy muy nerviosa, pero muy contenta. Ya subí dos veces a cantar, la primera sí me falló un poquito, fueron muchos los nervios, pero ya en la segunda mejoró bastante y me dio mucha más confianza. Qué bueno, qué bueno que pues ahora sí que te animaste porque nos contabas que es tu primera vez, ahora sigue cantando. Es mi primera vez, es mi primera vez, nunca lo había hecho ante tanta gente, es más, nunca lo había hecho ante nadie, entonces sí, es como muy impactante. Ganan los nervios. Sí, muchísimo. Es que sí, es bien complicado cuando es la primera vez porque sí te pones muy nervioso, pero la verdad la estuvimos escuchando, la estuvimos viendo y lo hizo muy bien para hacer su primera vez. Muchas gracias. Muy bien, la verdad. Aparte que viene su cosplay y su caracterización, está increíble, la verdad. Es lo que les digo, no pueden perderse nada de esto porque está muy interesante y Sarai, la verdad, lo que está haciendo sus presentaciones, están increíbles. Muchísimas gracias. Qué bueno que te animaste y que subiste. Esperemos que el año que entra, pues ahora sí que vengas ya con más fuerza, que ya verás que sí será. No sé, no sé cuál ha sido tu experiencia ahorita este día que has andado, pues ahora sí que paseando por todo el lugar, aparte que ya subiste a cantar. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues empezando desde que no hemos dormido absolutamente nada, tanto como ustedes, verdad, que se han estado preparando demasiado para este evento, que la verdad está muy padre, está viniendo mucha gente y es algo que nos llena de mucho orgullo porque lo hemos estado preparando con mucho cariño y pues la verdad me siento muy contenta de ver que hay mucha gente que está asistiendo, ver que mucha gente está compartiendo, que se está difundiendo y mucho más de tenerlos aquí con nosotros que nos están apoyando demasiado a difundir nuestro evento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes que nos invitaron, la verdad. Y sí, como dices, no han dormido nada, prácticamente nada. Creo que toda la noche estuvieron trabajando para que obviamente el evento estuviera lo más impecable posible para ustedes que nos están viendo, que nos visitan. Y pues la verdad increíble, increíble el trabajo, increíble tu caracterización, es increíble tu presentación. Esperemos que pues te sigamos viendo más adelante. Como le comentábamos, traemos ahí un proyectito que ya posiblemente más adelante lo van a ver. Así que pues síganos en nuestras redes sociales. Y por favor, si puedes decir tus redes sociales para que también te sigan. Claro que sí, mi Facebook es Silvia Valderas y mi Instagram es Sara Baalpa, todo junto. A que vayan y la sigan porque la verdad está increíble y lo que viene más adelante también sé que les va a gustar bastante. Así que, no sé si gustes agregar algo más. No, pues nada, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por apoyarnos. Y pues espero que sigan viniendo. Todavía hay tiempo para que vengan a divertirse. Así que aquí los esperamos. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio y por tu tiempo, obviamente. Y pues ya saben, chicos, vayan a seguirnos a la página Aula37media. Sigan a salir en sus redes sociales. Y esto es Fuera del Lugar. Y seguimos con ustedes. Lo mejor del espectáculo lo encuentras en Aula37media. Nos tienes que ver para entender.